hola a todos amigos bienvenidos una vez más a especies y en el vídeo del día de hoy les voy a enseñar algunos de los dibujos que nos llegaron de las personas que participaron para ganarse un curso totalmente gratuito con reconocimiento aquí en las instalaciones de especies así que adelante con el vídeo vamos listo cuando quieran yo soy luis y estamos en especies no i i i i i Gracias por ver el video Gracias por ver el video